En el barrio Perufo, mi padre lo organizó y que para poder vender mejor los lotes construyó una cantidad de casas y una hostería, que es la Garza Mora, y una estación de servicio que trajo una gente conocida de Italia para hacerse cargo de ella. Y después además se construyó un horno de ladrillos, una usina eléctrica de 220 volts y además era la parada de los pullmans de Liniers y de Estrella. La empresa contratista fue Garabagio Hermanos. A su vez se daba atención de parques y jardines y hay que tener presente que la semisaría Vicente Perufo y compañía, que es de 1800 y pico, fue la que proveyó a Carlos Taiz de todos los árboles que usó este hombre en sus organizaciones.